... Aquí traemos la famosa población de la que hemos oído hablar tantas maravillas. Se nos ha resistido, pero aún así nuestras materias han podido más que su timidez. Y aquí la tenéis. Maestro, muy bienvenido. Desde el sitio de vuestra ciencia, como sabéis, la princesa está enferma. Y es preciso para creerlo. Si así lo hacéis, me daré una de mis leyes, pero si no, me merecéis de engolirlo. ¡Oh, señora y reina mía! ¿No os creéis nada de lo que dicen? Yo no sé nada, ni de física, ni de chunica, ni de nada que llevo para curar a nadie. ¡Oh, yo no sé nada! ¡Pobre de mí! ¡Solo soy un pobre aldeano! ¡Basta ya! ¿No queréis por las buenas? ¡Os lo haréis por las malas! ¡Dale una buena paliza! ¡Ay, basta, basta! ¡Vale, vale! ¡Curaré a vuestra hija! ¡Sí, sí, la curaré! No, veo que... Bueno, veo que tenéis el razón. ¡Haz de venir a la princesa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me dolié lo que me he metido! Yo no sé nada de la licuina, pero bueno, ahora hay que intentarlo. Así que no me has piñado la garganta, lo mejor es que sea... A ver, tranquilo, amigo, piensa. ¡Hmmm! ¡Lo tengo! A lo mejor haciéndole reír se escuchará. ¡Vamos a probarlo! ¡No! 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 ¡ино, señor! ¡Mi aver trooponal está totalmente jurada! Y ahora, señor, dadme licencia para volver a mi casa con mi mujer. Ah, no, amigo mío. Quiero premiaros, dadme las vestiduras para ti y tu mujer. Gracias, señor, pero yo no puedo aceptarlo, ya que mi vida en el palacio sería mala para mis huesos. Tan solo quiero irme a casa con mi mujer. Gracias, señor, pero no puedo aceptarlo. Necesito irme a casa con mi mujer y vivir tranquilo. Bueno, tranquilos, ¿no? Porque hasta ahora ya sé a qué saben los palos y no le daré más palos. Bueno, ¿alguna vez? Si lo que no siente, tú dices, con todos los que se han logrado mis huesos, apalean. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No está, basta! Vale, me quedaré, me quedaré y haré cuando os plazca. Y ahora, ¿qué pienso? Tengo más trabajo por aquí. Hay muchos enfermos en mi reino. ¡Hazle el medio a los enfermos! ¡Ay, no! ¡Si son musos! ¡Mi ciencia no llega tanto! ¡Ay, otra vez, vamos, otra vez, por lo os curaré, os curaré. Por favor, más palos no. Vale. Pero para curarles necesito concentración. Necesito que falléis todos de la sala y dejadme con los enfermos. Y traerle reina para hacer un buen fuego. Bien, vamos a hablar, a ver ¿Quién de los tres está más enfermo? Quien de los tres esté más enfermo Le quemarán el fuego Y los demás se comerán los terizas Así serán curados A ver, ¿Quién de vosotros está más enfermo? Usted, señor Usted es el que está más enfermo Mírenle qué mal vuelvo tiene Oh no, es yo mejor que nunca Mira cómo le haces mis hijos ¿Y vosotros dos? Vale, pues lo que están todos curados A ver llamar al rey Y que lo compruebe el mismo Es que es algo maravilloso ¿Es cierto que estáis todos curados? Oh sí, señor Yo puedo Que lo médicos Ten más sabia de los sabios Y así serán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy resanamente curado Y más Salgo que no ha salido Y renunciado No entiendo No entiendo cómo se la hicieron No entiendo ¿Qué pasa? No entiendo Mi rey, yo seré vuestro hombre en los años.